Amigo, gran partida, vayale esta, con vosos molos, muñecos chingones. ¿Cómo no? Gerali, el aviador, viene ahora con gran fuerza. Vamos a dar la comida al verdura. El verdura viene ganando con una piratera asterosa. Horrible lo que ha hecho, espantoso. Tirando todo. Que van a acabar con la diagonal, pero no perdimos nada. Que rápido que juega. ¿Sabés cómo le dicen el velocirapto? Toma, elemento 115, Gerali. Impresionante. Toma Jet A1. ¡Opa! Acá. Si vos crees que es Red Bull lo que toma Gerali, estás equivocado. ¿No es Red Bull? No, Red Bull no es. No existe más el Red Bull. No va a existir. Gerali toma cosas más potentes. Regando la vida del creador, eh. Ojo ahora. Ojo ahora. Un peón. Uno por otro. Porque te gana. Tenemos que decir que estás jugando sin miedo, Gerali. Siempre, sin miedo, siempre. Ahora bien no sabemos, pero sin miedo. Esa está bien. Eso está bien. Todas dudas. Sí, sí. Por si se le ocurriera comer. Por si se le ocurriera, ¿no? Por si se le ocurriese. Eso se fue. Empezó a bajar todo. Hay que cambiar todo, dice Gerali. Sí, sí. Gerali no anda con pelotudeces. Está medio perdido. Está medio perdido, pero hay que cambiar todo. ¿Perdido? Está perdido, es. ¿No te parece que no estás perdido? No. Ah, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vamos a ver. Se empezaron a conversar mutuamente. También se viste atacando. Sí, por ahora está ahí. Se empezaron a conversar mutuamente. Ah, esa es tu. Esa es tu. Y acá quedaste bien, Gerali. No sé, no sé. Quedaste con un burro. Parece, parece. Difícil que te den mate. Eso no. Torro del hueco. Luche, luche. Esa es la idea. Para acá, por las deudas. Por las deudas. Está todo defendido eso, ¿no? El de B7 está defendido. Eso, igual. Vas a quedar con dos peones menos. Sí, ese barrio. Pero bueno, voy a luchar, ¿no? Sigue, 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 sigue luchando, Gerali. Mirá el amigo, mirá el amigo. ¿Quién es? ¿Qué pasa? El de B7. Mirá, mirá. No, no, no. No, no, pero ya vi todo eso. No me hagas ver eso. No, no, está loco. Una cámara. ¿Loco? No sé, ¿eh? ¿No? Se fue, se fue. ¿Te gusta? Sí, mejor. Se fue. Se van todos, ¿eh? Y ahora, y ahora que todo sube. No se entregue, Gerali, luche. Luche. Bueno, se acabó la lucha. ¿Cómo? Se acabó la lucha. Se acabó toda lucha posible. Levanta a Gerali. Sigue resistiendo, Gerali. Buscando la gran pirateada. ¿Viste qué interesante color? ¿Verdad? Ya no iba a nada por lo que he luchado, Gerali. Se no puede. 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 Luchó Gerali, pero no hubo caso. No hubo caso. Ya no viene verdura, cabrón.